Un agradecimiento especial a los patrocinadores de estos videos. Mifa, Robespierre, Matías Buenó, Yuki Nagato, Rodrigo Flores, Dave Zippet, Enrique Corona, Osvaldo Núñez, Agustín Reyes y Ferch135. De igual manera, un agradecimiento especial por sus superchats a Pablo Gómez, Milan y Fernando Quirós. Sus aportaciones son grandes para que este canal siga adelante. Recuerda que si tú también quieres apoyar el canal de tu tío Elvatsi, además de tu comentario y tu like, siempre puedes unirte a los miembros del canal desde 20 pesitos, o si así lo prefieres, hacer una donación directa por medio de PayPal, el cual te dejaré en la descripción. Espero que disfruten la siguiente narración. Capítulo 23 Operación Sellado La detonación provenía de la puerta noreste. Sofía y José, sin apenas descanso, corrieron hacia allí. Ana y Laura disparaban a un pequeño grupo de zombies que se había colado en el interior. —Nos ha sido imposible cerrar las puertas —dijo algo fuera de sí, Laura. —Están atascadas, y esos cabrones de ahí estaban tan cerca que nos han oído, o olido, o percibido, o lo que sea que hagan. —¡Calma, calma! ¡No son muchos y no será difícil mantenerlos a raya! —la tranquilizó Sofía intentando tomar aire. —Desde luego, no hay forma de que un plan salga como lo ideamos. Había apenas una docena de zombies en las proximidades de la puerta. El resto deambulaba cerca del lugar donde había quedado atrapado el pobre Lucas. Tras reventar la cabeza de media docena de aquellos seres putrefactos, Sofía pensó en una salida. Intentaron primero cerrar las puertas con ayuda de José, pero estaba claro de que estaban fuera de sus ejes, y llevaré un tiempo a arreglarlas, si es que podían. Doña Patri y Ginnard se unieron al grupo. Ellos sí habían conseguido su objetivo. Los disparos habían atraído a más muertos vivientes que se acercaban curiosos. —¡Hemos de entretenerlos todo el tiempo que podamos o todo el esfuerzo habrá sido en vano! —exclamó Sofía. —A nuestra espalda está la sección de perfumería. Allí hay un enorme contenedor promocional con litros de perfume que nos puede servir como líquido inflamable. Si le prendemos fuego y lo empujamos calla abajo, lo detendrá temporalmente. Mientras José y yo nos encargaremos de bloquear la entrada. José miró horrorizado a su compañera, aunque prefirió no discutir. Hubiera sido en vano. Vio claro lo que pretendía hacer. Utilizar dos camines que habían quedado abandonados cerca de la puerta para bloquear el acceso. Por eso corrió. Como un poseso hacia el camión entre el caos que reinaba en la calle. Aún no se había colocado en la cinta del conductor cuando escuchó que Sofía ponía el motor en marcha de su vehículo. Las llaves estaban en el contacto. Supuso que su conductor había huido al iniciarse todo. Probablemente ahora estaría muerto. Al primer intento no pudo poner el motor en marcha. Ni a la segunda tampoco. Cuando estaba a punto de probarlo por tercera vez, un fuerte golpe en la puerta le hizo sobresaltarse. Uno de aquellos inoportunos zombies intentaba atraparlo introduciendo su brazo por la ventanilla. Era una rubia entrada en años. De pelo largo y deseosas curvas. El único problema es que tenía la cara algo podrida y el cuerpo lleno de mordiscos. Pese a todo, a José le hizo gracia pensar que esa mujer lo deseara a él, aunque fuera para comérselo. En otras circunstancias, a una mujer así no le haría tantos ascos. Pese a todo, debía de ir con especial cuidado si no quería que un simple arañazo acabara contagiándolo y se convirtiera en un muerto viviente. Y aquella zorra parecía no haberse cortado las uñas en bastante tiempo. Intentó subir la ventanilla, pero no pudo. Abrió con violencia la puerta y la rubia cayó al suelo con tan mala suerte que antes de que pudiera cerrar la puerta le había agarrado una pierna. Notó como los dientes de aquella limaña se clavaban en el duro cuero de las botas. Agradeció el hecho de llevar respuestas. Acababan de salvarle la no vida. ¡Maldito bicho asqueroso! ¡Me cago en todos tus muertos! Espetojo se ha esperado, mientras le vaciaba el cargador en la cabeza. Tenía que darse prisa. Tras varios intentos más, logró poner por fin el camión en marcha. Mientras manuevraba, vio que Sofía empotraba el suyo contra un lado de la puerta. Sus compañeros desde el interior lanzaban rodando el mostrador de vidrio cargado de botellas de caro perfume. Tras rodar unos cuantos metros, acabó frenando en medio de la carretera, aunque no se rompió. Sofía tuvo que deserrajar varios tiros contra él para derramar su contenido, pero no consiguió que prendieran. ¡Mierda! ¿Por qué carajo no se enciende esto? Se preguntó mientras comenzaba a correr hasta el charco de líquido que impregnaba la calle de su aroma intenso, algo azucarado y pesado. Tal vez sea demasiado peliculero esto de prender fuego a tiros. Encendió, pues, unas varias cerillas y las lanzó sobre el líquido. Los zombies estaban ya muy cerca. Las primeras se apagaron al tocar el perfume. Con una cerilla prendió toda la caja, que lanzó sobre aquella sustancia. Era su última oportunidad, pero funcionó. Una seca explosión dio paso a un tremendo incendio. Sofía notó un ardiente dolor en la cara provocado por el calor. Había conseguido crear una pantalla de fuego entre ellos y los zombies, que les permitiría ganar los segundos necesarios para llevar a cabo su plan. José, sin dejar de mirar por el retrovisor a Sofía, calculaba cómo impactar el camión. No podía fallar, pues cualquier error permitiría entrar a los zombies. Debió bloquear por completo la puerta. Los muertos vivientes que estaban más próximos al fuego ardían también, y ellos propagaron el fuego a otras bestias. El espectáculo era horripilante. Eran auténticas teas andantes. Pero peor era la nausea funda peste que desprendía su carne quemada. José tuvo que controlar varias arcadas, por lo que intentó contener al máximo la respiración. Cuando Sofía se encontraba a salvo en el interior del centro, José puso una marcha y acercó el camión a la puerta. Al contrario de lo que solía suceder en las películas, lo hizo sin estridencias. Solamente cuando estuvo a unos metros aceleró bruscamente para encajarlo lo máximo posible en el espacio que quedaba abierto. La operación fue todo un éxito. El segundo camión no dejó ni un resquicio por el que poder entrar. A continuación, con la ayuda de Sofía y Ginnard, dispararon una por una a las ruedas para evitar que algún zombie espabilado se les pudiera colar por la parte inferior de los vehículos, ya que no se fiaban de nada con aquellos seres. Pese a que resultaba imposible entrar, Sofía seguía teniendo dudas entre los dos camiones que quedaban apenas un palmo de espacio, igual que en lo alto de uno de ellos. Por ese motivo dejó a Doña Patri y Laura vigilando la entrada y les dio un walkie-talkie por si había alguna novedad. Ya habría un mejor momento para acabar de sellar aquella entrada. Se giró a los otros y les despetó. —Señores, comienza la operación limpieza. Todos juntos bajaremos en el ascensor hasta la última planta del parking. Desde allí subiremos piso a piso hasta limpiar todo el centro. Será un trabajo difícil, pero no nos iremos a dormir hasta que quede libre de zombies. Hemos hecho lo más difícil ya. Andando. Capítulo 24 Adiós, zombies. Adiós. La limpieza duró hasta altas horas de la madrugada. Tal y como pensaban, no habían encontrado a muchos zombies. Apenas no cien en total. Todo quedaba en Mastra en la zona del parking. Pese a ello, el trabajo fue agotador. Acabaron con todo el cuerpo contracturado por el esfuerzo y la tensión muscular. Los visitantes estaban aquí y allá, uno bajo un auto, otro en la zona del lavabo. Debajo de una caja registradora tras una columna. Los encontraron de todas y cada una de las formas posibles. Fueron en todo momento los cuatro juntos. Lo que les dio mayores ánimos y fuerza para defenderse de sus enemigos. Pero no solo encontraron bichos asquerosos en su recorrido por el centro comercial. También dieron en una veintena de supervivientes algo con lo que no contaba ninguno de ellos. Ese hecho les alegró especialmente el día. En los baños de la tercera planta hallaron a dos niños y dos jóvenes armados con katanas. Habían sufrido bastante. Y durante todo ese tiempo se habían alimentado con la comida que habían podido sustraer de varias máquinas expendedoras que había para los empleados. En el club Courmet hallaron otras cuatro personas más protegidas por el cristal blindado. Un tercer grupo fue hallado en la bahía de carga de los sótanos. José hizo una lista de sus nombres. Y se la pasó a Sofía, que empezó a leerla en voz alta. Bueno, la mayoría de ellos son clientes y muchos turistas que estaban de compras de última hora aprovechando que el centro estaba cerrando tarde. Antonio Montosa, Eduardo Cerradilla, El Chispes, Lexu, Coco, siguió leyendo Sofía. ¿Qué clase de nombres han apuntado aquí? Bueno, los que nos fueron dando. De todas formas, ese de ahí se llama Pedro Peinado García. Hemos tomado nota de lo que nos ha dicho para saber cómo llamarles. Seguiré minando la lista luego. Ahora convendrá revisar de nuevo todo el edificio de arriba abajo. Quiero que estemos bien seguros de que esto está libre de esos bichos. Como eran muchos más, la operación en esta ocasión llevó menos tiempo. En los Parkings repasaron todos los autos de uno en uno. Fue una revisión exhaustiva y no encontraron más muertos vivientes. Podían estar tranquilos. Sofía dio entonces por concluida la búsqueda. Faltaban pocos minutos para las 3 de la madrugada, pero aún no tenían tiempo para dormir. Bajó a la planta baja para encontrarse con Doña Patri y Laura, que vigilaba la entrada tapiada por los camiones. Cuando llegó, Doña Patri dormía placidamente, expeliendo algún ronquido que otro. Centro limpio y despejado, informó Sofía agotada pero contenta por primera vez en mucho tiempo. ¿Cómo han ido las cosas por...? No acabó la frase. Un zombi muerto atrapado en el pequeño espacio que quedaba entre los dos camiones entró su atención. Ese hijo de puta intentó atacarnos, informó Laura mientras contenía un bustezo. Le reventé la cabeza pero se quedó ahí encajado y lo tengo que contemplar forzosamente. Menos mal que decidimos establecer una guardia, suspiró José. No te puedo fiar ni un pelo de estos cabrones. No nos quedan muchas opciones, indicó Sofía. Mientras no tapemos estos agujeros tendremos que seguir de guardia aquí. Organizaremos turnos de vigilancia. Siempre tiene que fallar algo para que todo salga perfecto. Capítulo 15 Él y ella La noche transcurrió plácida. Sofía no quería bajar la guardia y mantuvo grupos de vigilancia mientras el resto dormía. También se establecieron turnos de dos personas para vigilar la puerta noreste, la que podía dar más problemas. De esta manera se minimizaba el riesgo en caso de que algunos se quedaran dormidos. El resto del grupo durmió con cierta tranquilidad. Todo en la planta baja para estar juntos en caso de necesidad. El sol ya estaba alto cuando Sofía despertó al grupo. Nos espera un día largo. Así que todo el mundo de pie. Tenemos que seguir trabajando para estar plenamente seguros de que no ocurrirá nada más hasta que alguien venga a rescatarnos. Aunque no sé si esto sucederá nunca. El trabajo prioritario ahora es sellar esa maldita entrada. Habrá que poner cemento y buscar todo lo que se pueda servir para cubrir las brechas que quedan abiertas. Somos muchos. Si todo va bien y todos arrimamos al hombro, no tardaremos en acabar. A Sofía le daba un escalofrío cada vez que pronunciaba la palabra si todo va bien. Desde que esta pesadilla había empezado, ninguno de los planes llevados a cabo había sido un éxito. Cada vez habían encontrado algún problema y habían muerto alguien. Por suerte, esta vez todo fue sobre lo previsto. El sellado acabó a primera hora de la tarde. Ahora sí que el corte inglés se encontraba perfectamente sellado y blindado. Ha llegado la hora de conocer a los nuevos. Exclamó Sofía dirigiéndose a las escaleras. Se encaminó hacia el ático contenta. Había encerrado el centro comercial y habían encontrado más personas vivas. Esto le causaba una profunda alegría. Reunía a todo el grupo en la cafetería. Antes de entrar, contempló a todos los presentes sin que éstos se dieran cuenta de su presencia. Joder, José. No era broma lo de los tipos con katanas. Y los dos niños. Espero que alguien sepa cuidar bien de ellos. Pero fue otra cosa lo que llamó la atención de Sofía. No me lo puedo creer. Exclamó. Había detectado una presencia familiar en el grupo. Ahora se había hecho el silencio y los presentes estaban pendientes de su reacción. Pero si es doña Alejandra Martínez. En persona. ¿Qué hace usted aquí, jefa? Nada más ver a Sofía, Sandra fue hacia ella abrazarla. Sofí, solo tú podías estar al frente de todo esto. Y ya te he dicho mil veces que no me llames doña Alejandra. Ha sido un milagro. Pero lo hemos logrado. Aunque hemos perdido muchas vidas por el camino. Pero ahora eso da igual. Lo importante es decidir qué hacemos ahora, jefa. ¿Jefa? Era doña Patria la que lanzaba la pregunta al aire. Pues sí. Sandra es una de las máximas responsables del centro comercial. Vaya, vaya. Pues tendré que decirle unas palabritas sobre el trato que he recibido aquí por parte de esta marimacho llamada Sofía. Estoy muy disgustada, francamente ofendida, también. No sé muy bien qué decirle. Respondió Sandra que no tenía ni idea de lo que hablaba. Sinceramente, el margen del nefasto trato recibido. He echado en falta a alguien al mando. No sé cómo decirlo. Con menos sentimentalismo y más cojones. Si es que puedo decirlo de esa manera. Le interrumpió doña Patria. Sandra estalló en una carcajada franca. No hace falta que diga nada, jefa. Susurró Sofía a Sandra. Que continuaba riendo sin poder contenerse ante una cada vez más sorprendida doña Patria. Pero cómo no lo voy a decir, mujer. Si es un secreto a voces. Además, ¿qué importa? Si tenemos el fin del mundo llamando a nuestra puerta. ¿Podrían compartir el secreto con el resto de los que aquí presentes? Es de muy mala educación cuchichear a escondidas. Doña Patria empezaba a indignarse. No es ningún secreto ni creo que pase nada. Lo que ocurre es que nuestra querida Sofía tiene o tuvo mejor dicho más cojones que muchos de los aquí presentes. Declaró Sandra. Que volvió a estallar en una gran risotada. Doña Patria no entendía nada y su cara mostraba bien a las claras lo confusa que estaba. Sandra continuó para dejar las cosas en claro. Es transexual, por Dios. Pero sí, su caso fue seguidísimo en Argentina. Era muy conocida. En según qué ámbitos antes de emigrar hacia nuestro país. Era señora. Era conocida. Pero todo eso ya ha pasado. Matizó Sofía. Senté la cabeza y ya no me he vuelto a dedicar al mundo de la noche. Ya hace años que trabajo en la seguridad privada y mi vida anterior ha quedado atrás. Aunque he de confesar que en estas semanas he echado de menos mi antigua vida. E insisto. No era necesario dar información ahora mismo. ¿Los rumores que corrían por el centro eran ciertos entonces? Preguntó Laura algo sorprendida. Pues claro, señorita. Respondió Sandra llevándose una mano a la boca para disimular una sonrisa. Doña Patria no daba crédito a lo que escuchaba. Se había quedado muda. Aunque pasados unos segundos reaccionó y tomó la palabra. No me lo creo. Una cosa así no puede ser verdad. Me siento abrumada ante la noticia. No creo que incluso... Creo que incluso mareada. ¿Cómo es posible transexual? ¿Desde cuándo? Eso... Eso... ¿Desde cuándo? Se unió a la fuerza Eduardo, uno de los miembros del club de la espada. Cállate, niñato. Estalló exasperado a Doña Patria. Ríe y ríe. Pero ya verás lo que pasará cuando eso sea contagioso y se te pegue. Ya notaba algo extraño entre las piernas. Ahora era Rafa, el otro joven de la katana. El que se burlaba de Doña Patria. No me muerdas, Sofía. No sea cosa que me transforme en transexual como ocurre con los zombies. Doña Patria no escuchaba ya a nadie. Esto es una vergüenza. Una degeneración católica. Bramaba. ¿Cómo ha podido hacerse... Eso a usted misma? O a usted mismo, o lo que sea. Es que no tiene dignidad. ¿Cómo pretende que confiemos en usted? Tranquila, Doña... Patricia, ¿verdad? Intervino Sandra. Sofía ha actuado todo este tiempo con ejemplaridad. Hemos de seguir confiando en ella. Solo ella puede sacarnos de este embrollo. Un momento. Era Ginnard que tomaba la palabra en la conversación y lo hacía en un tono severo. ¿Confiar en ella? Dice. Es cierto que lo ha hecho muy bien todo este tiempo y no discutiré si lo podía haber hecho mejor. Pero no tengo muy claro que podemos confiar en ella en el futuro. Ha estado engañándonos durante todo este tiempo. Ya está bien. Aunque lo intentó, Sofía no pudo permanecer durante más tiempo callada. ¿Acaso alguno de ustedes ha propagado a los cuatro vientos su orientación sexual? ¿Su estado civil o las operaciones quirúrgicas a las que se ha sometido? Hasta donde yo sé, no le he mentido a nadie sobre mi orientación sexual. Porque nadie me ha preguntado. Punto. De la misma manera que yo no le he preguntado a nadie si era homosexual o lesbiana. Además, ahora que ha surgido el tema, de lo que me arrepiento, no lo he negado en ningún momento. Paparruchadas y falacias, palabras y más palabras. Usted usa el lenguaje a su conveniencia, jovencita. Doña Patria parecía recuperarse del susto. Del mismo modo que nos ha estado usando a todos nosotros todo este tiempo. Le tendría que dar vergüenza, pero claro, usted carece de ella. El vicio. A usted ha podido el vicio. Es usted una viciosa guiada por el sexo y la lujuria. Cálmese, Doña Patria. Yo le entiendo a la perfección. Ginnard volvió a tomar la palabra. Creo que debería elegirse por votación quién queda al mando del centro. Repito, yo ya no puedo confiar en ella. Ustedes están completamente locos. ¿O solamente son idiotas? Estalló José que se dirigió a Ginnard. Dime, ¿dónde estabas mientras hacíamos todo lo posible para que estos zombies hijos de puta no nos devoraran? ¿Mientras los expulsábamos del centro? No recuerdo haberte visto ayudándonos. Has estado siempre en la retaguardia. Junto a este maldito vejestorio. Todos se habían olvidado del señor Porja Bilbao. Tretol de El Corte Inglés. En este punto de la discusión, quiso intervenir en la conversación. ¡Basta ya con esta estúpida discusión! ¡Aquí nadie votará nada! ¡Esta es una empresa privada y yo soy su director! Y por el momento, esta situación aún no ha cambiado. En la situación actual, esto sería discutible. Apuntó Ginnard. Sobre todo teniendo en cuenta que, Borja, estabas a punto de jubilarte. ¿Borja? ¿Se refiere a mí en esos términos? Espero que cambie su actitud si no se quiere ir ahora mismo a la puta calle. Señor Cos, ¿se entera? O Don Borja, si lo prefiere. Que yo recuerde no éramos amigos para que tuteáramos de esta manera. Soy el director de la empresa en Beleares. Y como tal, digo que la señorita Sofía, nuestra jefe de seguridad, seguirá estando al mando. Y punto. Si alguien quiere democracia, que salga del corte inglés y le explique a los zombies su significado. A ver si votan antes de devorarlo. Asumiré de nuevo el mando si esto es lo que usted quiere, señor Cos. Intervinó Sofía, que comprobó que casi todos estaban de acuerdo. Ahora tenemos que, en el trabajo, debemos estar concentrados para hacer lo que nos queda. Ahora, los próximos días elaboraremos un inventario de las provisiones que disponemos y nos cercioraremos de que el centro esté sellado. Me alegro de que la sangre no haya llegado al río, ¿eh? Murmuró Eduardo a su amigo sin soltar la katana. Aunque me hubiera gustado saber si estaba operada del todo. Del todo no lo sé. Le respondió en voz bajarraba. Pero desde luego tiene dos buenas razones para dirigirnos. Capacitada lo está, desde luego. Bonitas katanas. Interrumpió la conversación Sofía mientras se alejaba junto a José. ¿Les he dicho que soy un experto en su manejo? Ah, y por cierto. Recuerden que la curiosidad mató al gato. Capítulo 16 Operación limpieza Tras comer unos bocadillos, comenzaron a limpiar el centro comercial. Conscienzudamente. Había lugares como la planta baja que eran un auténtico estercolero. Estercolero. Digno del peor de los mataderos. Y fuente de toda clase de infecciones. No sabían muy bien por dónde empezar y durante las primeras horas la sensación era de no avanzar en absoluto. Los cubos de agua se llenaban de docenas y el líquido se teñía de color rojo en pocos segundos. En varias ocasiones estuvieron tentados en abandonar el trabajo e instalarse en las plantas superiores. Pero no sabían cuánto tiempo deberían estar allí y la higiene era tan importante como mantener a los zombies a raya. Las infecciones las podrían matar en poco tiempo. Doña Patry no paraba de remugar. Era de la opinión de dejarlo todo tal cual y vivir en las plantas superiores que se encontraban mucho más limpias. De hecho, se negó a limpiar en un primer momento. Sofía solo la hizo cambiar de opinión cuando la amenazó con que o se ponía a limpiar o le echaba a la calle. Y tenía muchas ganas de perderla de vista. Necesitaron tres días para dejar decente la planta baja y otros tres para hacer lo propio con la zona del supermercado. ¿Qué hacemos con las plantas del porging? Preguntó cansado José. Ya las iremos arreglando poco a poco. Oh, no. Suspiró cansada Sofía. Tal vez con cerrar las puertas que conducen a los aparcamientos bastará para aislarlos de nuevo y olvidarnos que están ahí. Estoy cansado de mover cadáveres. De hecho, podemos bajar los montoneras de cuerpos que hemos apilado y pegarles fuego. Sí, secundo esa moción, dijo Lauro exhausta. Aunque creo que será mejor hacer la pira en la terraza. ¿De qué hablan? ¿Eh? ¿Qué mar cadáveres? ¿Están todos locos aquí? Doña Patria hablaba, pero todos le dieron la espalda y volvieron a su trabajo. Solo Ginnard se quedó a escucharla pacientemente. Aunque aquel era un trabajo al que difícilmente se podían acostumbrar, ya no tenían muchos escrúpulos en mover de un lado a otro restos humanos. Iban con mucho cuidado para evitar cualquier tipo de contacto de fluidos que pudiera provocar alguna infección, ya que no tenían muy claro cómo se transmitía el virus. Por ello, en todo momento trabajaron cubiertos con mascarillas, botas y guantes. Tras llenar los ascensores de cadáveres y recoger algunas latas de gasolina, subieron desde la bahía de carga hasta la séptima planta, en la terraza, donde estaban instaladas las salidas de aire acondicionados y las antenas. Sofía, Ana y Laura, por lo que pudieran pasar, llevaban cada una de ellas un extintor en la mano. Los afiaban de la pericia de los chicos que organizaban barbacoas de aquel tipo. Las llamas se elevaron con fuerza, rojas e intensas, y el humo negro y denso esparcía por toda la ciudad una hedora carne quemada que se introducía en las fosas nasales. Sofía sabía que aquella columna de humo se podría ver desde todos los puntos de aquella ciudad que parecía abandonada a la mano de Dios. La hoguera desprendía un calor intenso, que en aquella fría mañana de invierno era de agradecer. Finalmente, tras casi siete días de trabajo intenso, la limpieza había acabado. El centro comercial estaba libre de zombies y era mínimamente habitable. Capítulo 17 Huida del planeta de los zombies Día de Reyes Manuel Ramiro era un hombre ordenado, disciplinado y sobre todo tranquilo, pero en ocasiones se ponía algo nervioso cuando visitaba la palmesana librería Gotham, especializada en cómics, y lo trataban demasiado bien. El carisma no era uno de sus puntos fuertes y eso le había llevado a ser poco hablador, hecho por el cual le irritaba la conversación que Bernardo, uno de los dependientes, le daba nada más entrar. Aquel 5 de enero había ido a última hora a la tienda. Manuel pensó que todo el mundo estaba viendo la cabalgata de Reyes, que discurría por una calle próxima. Por lo que ir a comprar los nuevos TVOs de Marvel y DC parecía una buena idea. Nada más entrar, Bernardo, fue hacia él. ¡Hombre, Manuel, cuánto tiempo! El otro día nos llegó el primer Marvel Deluxe, los cuatro fantásticos de Strachnitsky y McCone, y es una maravilla, ¿te encantará? Sí, sí. De todas formas yo venía por el tomo de Crisis de Identidad. Ya te llegó. Sobre esto tengo una buena y una mala noticia. La buena es que llegó, la mala es que se nos ha agotado hace poco más de una hora. Aunque si quieres te puedes llevar el tomo de Flash de Geoff Johns. Es una pasada. Será toda la maravilla que quieras, pero es un tocho de más de mil páginas que cuesta 60 euros y pesa un quintal. Como para que en la página 20 te des cuenta de que no te gusta. Pensó Manuel mientras miraba de rejo el voluminoso tomo que le recomendó el librero. No, no me interesa, pero gracias de todas maneras. No creo que pudiera leerlo sin un atril para sostenerlo. Dijo Manuel intentando contenerse y parecer gracioso. Me llevaré el último de fábulas y me iré antes de que acabe la cabalgata. O en serio, me va a atrapar todo el gentío. Manuel se marchó de la tienda escuchando de fondo a Bernardo hablar con sus compañeros. Jaume y Miguel Ángel. Sobre lo bueno que eran fábulas y el excelente trabajo que estaban realizando sus autores. Bill Willingham y Mark Buckingham. En la colección. Mientras caminaba iba pensando en lo útil que habían sido los cómics para aprender español cuando en 1999 había llegado a Mallorca desde su Suiza natal. Entonces tenía 14 años y sus padres se acababan de jubilar. Fue mientras estaba sumido en estos pensamientos y se iba a buscar el auto para recoger a su novia cuando escuchó varios gritos no muy lejos del lugar donde se encontraba. Inicialmente no les prestó demasiada atención. Pensó que eran las gamberradas de algunos niños. Pero conforme caminaba hacia la plaza de España, pudo notar una cierta intranquilidad en el ambiente. Algunas calles más arriba pudo ver a gente corriendo y los gritos que escuchaba ahora parecían de auténtico pánico. Llegó entonces el primer disparo. Y el segundo. Y el tercero. Justo a él, una persona de mediana edad afirmaba a su acompañante que aquello había sido petardos. ¿Petardos? Pensó Manuel sin dar mucho crédito a aquellas palabras. Aquello había sonado algo mucho peor. Manuel era un experto en armas y se manejaba bastante bien usándolas. Especialmente si se trataba de rifles de asalto y subfusiles. Por ello sabía ciencia cierta que aquello había sido disparos. Quería saber lo que estaba ocurriendo y se subió al techo de un Renault. Para tener una mejor perspectiva. Podía ser que todo aquello fuera una tontería, pero del mismo modo que no le gustaban los dependientes parlanchines o los políticos que les gobernaban, tampoco era amigo de las sorpresas. Mierda, al final ha pasado lo que tenía que pasar. Exclamó Manuel viendo a un numeroso grupo de zombis apenas 100 metros de él. No se puso nervioso. Las artes marceles le habían enseñado a mantener la tranquilidad en los momentos difíciles. Pensó durante unos segundos. A su alrededor, la gente huía gritando como loca. Había zombis, y muchos, y lo peor era que su número aumentaba rápidamente, pues aparecían como setas por las calles que estaban adyacentes. Fuera lo que fuera, que estuviera sucediendo era grave y convenía no tomar sola la hijera. Una vez más, pensó que se tendría que espabilar solo. No creía que las autoridades pudieran hacer nada para controlar aquello. Tenía el auto aparcado, no muy lejos, así que decidió dirigirse hacia allí con paso acelerado. Caminando siempre pegado a la pared para evitar que la gente corriera despavorida a su lado y pudiera resultar peligrosa. De camino al auto pasó de nuevo por delante de Godamut Comics, donde su dueño, Jaume Albertay, parecía dudar entre salir corriendo o fortificarse en la tienda. Bernardo, por su parte, estaba en la puerta dispuesto a irse a casa. ¿Zombis en palma? Esto es imposible. Alguien debe de haberse equivocado. No debe ser más que un grupo de graciosillos aburridos gastándonos una broma a... Jaume, con su siempre flemática sonrisa, le señaló el inicio de la calle, por donde aparecían ya los primeros caminantes. Nos vemos pasado a las fiestas, Bernardo. Y cerró la puerta dando gracias por no haberse mudado finalmente de tienda. Y por el hecho de que el local actual no tuviera escaparates de cristal. Y sí una puerta maciza de madera que podía aguantar muchos embates. Jaume era un tipo previsor que nunca dejaba nada al azar. En más de una ocasión le había enseñado el amplio almacén surtido de carrafones de agua y todo tipo de conservas. Con los zombis tan cerca, Manuel decidió acelerar un poco el ritmo. No iba a cometer la locura de subirse al auto. Pero en su interior había un arma y prefería afrontar todo aquello con algo con lo que se pudiera defender. ¿Quién sabía si la podría necesitar para matar a algún caminante o para evitarse un sufrimiento mayor? Dos minutos después, había sacado ya una pistola con silenciador y un subfusil de un manetero. Desde la gran plaga era habitual que los ciudadanos llevaran armas para defenderse de una nueva invasión zombi. Aquella ley había levantado grandes discusiones. Para muchos era peligroso que los ciudadanos pudieran ir armados sin control. Para otros, era una manera de sentirse más seguros. Lo que estaba claro es que esta libertad había hecho que en los últimos años el número de fallecidos por herida de balas hubieran incrementado. Pero para los defensores de las armas ese era el precio de la seguridad. Manuel dudó durante unos segundos sobre lo que debía de hacer. Los zombies cada vez estaban más desplegados por el centro de la ciudad, amenazando con cortar las principales salidas. Y por si fuera poco, a lo lejos pudo ver a los militares huyendo por las avenidas. ¿Qué diablos estaba sucediendo? Aquello daba igual a la hora. Los enigmas se resolverían a su debido tiempo. Ahora lo importante era huir para poder sobrevivir. Marcó su objetivo. Llegar hasta su casa de la zona costera del Arenal, en la Bahía de Palma, a unos 20 minutos en auto de la ciudad. Pero antes debía recoger a su pareja, que estaban en el corte inglés de la avenida. Manuel estaba muy cerca del centro comercial, pero minutos después de empezar a andar, vio que aquella había sido una decisión equivocada. Las calles estaban infestadas de zombies, pero además, la masa de gente que se había reunido para ver la cabalgata de Reyes y que ahora huía despavorida, era un mayor peligro. Manuel vio a muchas personas morir aplastadas por la masa. ¿Qué hacer? Sobrevivir a las siguientes horas iba a resultar muy arduo en aquellas circunstancias, por lo que de nuevo decidió serenarse con la idea de pensar en una solución. Con los zombies tan cerca y con miles de personas corriendo sin control, Manuel optó por encaramarse a un camión aparcado frente al edificio de hacienda. Era muy alto y aquellas malditas alimañas no tendrían modo de alcanzarlo. Allí podría tener el tiempo que necesitaba para pensar algún plan o esperar a que aquella crisis se solucionara. Le costó mucho llegar a lo más alto. Desde aquella altura ocultó todo lo que podía de sí mismo. Pudo contemplar de forma privilegiada los acontecimientos. Los humanos corrían despavoridos de un lado para otro, atrapados como moscas en las angostas calles del centro de Palma en las que los zombies habían comenzado su particular cacería. Manuel decidió quedarse allí arriba inmóvil en silencio, a la espera de que por una vez en la vida las autoridades competentes tomaran cartas en el asunto y devolvieran el lorde a esas calles que ahora se sentían extrañas. Habían pasado dos días y Manuel empezaba a pensar en algo. Algo que no iba muy bien. No había rastros ni de los militares ni de la policía ni de nada ni nadie capaz de restaurar el orden público. Después, desde su talaya solo veía zombies caminando por la calle, centenares de ellos. No sabía qué hacer. El hambre aún se podía aguantar, pero la sed empezaba a ser agónica. No viviría mucho tiempo sin algún tipo de bebida. En su primer momento aquella había sido una buena decisión. Se había salvado de morir a manos de los zombies. Pero ya era hora de hacer algo más o no podría sobrevivir. Bajar del camión parecía una aventura imposible. Los zombies pululaban de un lado a otro, tal y como habían podido ver en los documentales que hablaban sobre ellos. Erráticos, sin aparente vida, sin sentido. Por suerte para él, entre sus facultades no estaba la de elevar la mirada en busca de posibles presas. Por lo que mientras no atrajera su atención de algún modo, estaba a salvo. En aquella calle no había muchas de estas bestias. Por un motivo u otro, en los dos días que sucedieron, después de la tragedia inicial, los zombies parecían haber ido disminuyendo en número. Seguramente se concentraban en algún punto como lo había leído alguna vez que le gustaba hacer. Empujados tal vez por un sentimiento agregario. Iba siendo hora de abandonar el escondite si no querían morir deshidratado. Claro que una cosa era decirlo y otra muy diferente. Hacerlo. Primero pensó en llegar hasta el corte inglés para ver si su pareja aún continuaba con vida. Sabía que encontraría demasiadas alemañas por el camino y era muy peligroso. Además, no se veía con ánimos de llegar. Esa idea quedó descartada. Después pensó en una buena alternativa, la cual sería buscar cobijo en un portal. Allí, alguien tal vez le daría algo de beber. Seguido por la atenta mirada de algunos curiosos que vigilaban desde sus ventanas, recogidos con la seguridad de sus casas, descendió lentamente a la calle por la cabina del conductor. Las piernas se temblaban. Estaba abandonando a la seguridad de su escondite para lanzarse a una aventura que tenían muchas posibilidades de acabar mal. Cuando tocó el suelo, notó la debilidad provocada por la inactividad de los músculos de sus piernas. Tuvo que reunir toda su fuerza de voluntad, de la que fue capaz para dar los primeros pasos. Uno, dos, tres. Al cuarto, cayó al suelo. Las fuerzas le fallaron. A la inactividad se sumaba también el pánico. Estar en estas condiciones en la calle era lanzarse a una muerte segura. Escondido como estaba atrás del camión, frente a las oficinas centrales de Hacienda de Palma, parecía que ningún zombi había notado su presencia. O eso pensaba Manuel. Porque debajo del camión, un brazo se extendió y lo agarró por el tobillo. Manuel, a pesar de ser un ateo evangelista que creía en la justicia kármica, rezó con todas sus fuerzas y se encomendó a todos los días a las que le pasaron por la mente en aquel momento para que la mano fuera de un ser humano. Pero sus plegarios sirvieron de poco, pues al girar se pudo comprobar que los dedos que le agarraban estaban putrefactos, en descomposición, o roídos parcialmente. Aquel malnacido estiraba con fuerza y la arrastraba bajo el camión. Intentó liberarse, pero no pudo. No lograba pensar con claridad. Cuando las fuerzas regresaron a sus piernas, pudo asestar dos patadas en la cabeza a aquel ser, que no se inmutó. Ya tenía medio cuerpo bajo el vehículo. Estaba boca arriba y eso le permitió ver a los mismos curiosos de antes siguiendo la escena con morbosa tensión. Nadie movió un músculo para ayudarlo. Por fin se acordó de que llevaba la pistola. En pocos segundos saqué el bicho, le mordería. Tenía que actuar rápido, sin tiempo ni ganas de colocar el silenciador, disparó hasta venciar por completo el cargador. La cabeza del zombi se esparció por los bajos del camión. Un trozo de cerebro quedó colgando del tubo de la conducción de escape. La detonación la había dejado casi sordo. Las ondas sonoras habían rebotado bajo el vehículo hasta volver a él con toda su intensidad. Se había librado de aquel cabrón, pero se había hecho notar y todos los muertos vivientes de la zona se dirigían ahora hacia él. Le costó unos segundos deshacerse de la mano, que seguía aferrada con fuerza a su tobillo. Tenía que poner tierra de por medio, ya que en cualquier momento la horta de zombis haría acto de presencia por aquellas calles y la corralaría. Se acercó a la entrada de la finca más cercana y tocó el interfono. No. Pese a que lo dudaba, el aparato funcionó. —¡Hola! —preguntó tímidamente Manuel. —¿Qué carajo haces a estar llamando a mi casa? Déjanos tranquilos. ¿No has tenido suficiente con el numerito que has organizado con la pistola? Lárgate de aquí y no traigas más atención de esos malditos. Era una voz de hombre, de mediana edad. Parecía asustada. —¡Pero! ¡Que se vaya de una puta vez de abajo ahora mismo y le pego yo mismo el tiro en la cabeza! Manuel no tuvo ni la ocasión de pedirle que abriera la puerta. Ya llevaba demasiado tiempo ahí abajo, llamando la atención. Había un grupo de zombis, cinco para ser exactos, situados a una veintena de metros que se había fijado en él y se acercaba torpemente hasta su posición. La desesperación la invadió tras repetir la operación con los mismos resultados en cuatro portales diferentes. Nadie parecía dispuesto a abrirle la puerta, ni tan siquiera escucharlo. ¿Hasta dónde había llegado el ser humano? ¿Hasta olvidar por completo todo aquello que le diferenciaba del resto de los animales? Estaba realmente desesperado. Caminaba agachado, ocultándose de los muertos vivientes tras los autos abarcados, pero conforme avanzaba por la calle alrededor, era insoportable. Y las aceras estaban cada vez más cubiertas de restos humanos y sangre derramada. Se encontraba muy cerca de la céntrica y estrecha calle de Olmos, que unía en inclinada cuesta la zona de la Plaza España con la Rambla. Poco antes de entrar en ella, comprobó cómo lo que hasta hacía unos días era una de las principales calles comerciales, la cual ahora estaba intestada de zombis, y no con la intención de ir de compras. Había cientos de ellos. Aquella imagen le impactó. Aquellos seres, a apenas diez metros de donde estaba, caminaban chocando entre sí. Manuel decidió permanecer quieto y agazapado en cuclillas, para pensar qué podía hacer para huir de aquella pesadilla. Pero justo en aquel momento su mirada se cruzó con la de un zombi. La había visto. No cabía la menor duda de que aquel hijo de la gran puta lo había descubierto. El muerto viviente giró torpemente sobre su eje y se fue hacia él. Le siguieron todos aquellos que le rodeaban. Manuel giró en sentido contrario para huir, pero quedó paralizado. Una veintena de muertos vivientes subía desde la calle Olmos para merendárselo. Estaba perdido. Dudó. Tenía arma, pero no bastaba para acabar con todos aquellos cabrones. Además, vendrían más. Pensé en utilizar el revólver para acabar con aquel mal sueño y evitar un terrible martirio, pero decidió luchar hasta el final. Corrió hacia la entrada de los edificios y tocó a todos los interfonos que pudo. Parecía que nadie quería abrir. Nadie le quería ayudar a salvar la vida. Malditos hijos de puta. Pensó. Cargó el arma para pegarse un tiro a la boca. El ruido sordo del proyectil entrando en la recámara le estremeció. No había otra salida. No estaba dispuesto a morir a manos de aquellos seres infames. Pero de golpe su suerte cambió. Los zombis se abalanzaban ya sobre él cuando un sonido proveniente de la puerta que tenía a su espalda le indicó que alguien la abría. Se lanzó sobre la puerta de un salto y en un abrir y cerrar de ojos, ya estaba en la entrada, con la puerta cerrada otra vez. Subió las escaleras de tres en tres. Quería abrazar a la persona que le había salvado la vida. Se encontraba en un edificio antiguo sin ascensor de unas cuatro o cinco plantas y situado frente a la antigua de la sede de la comisión obrera. En su interior olía a humedad y la oscuridad reinaba por todos los rincones. Buscaba hacia dónde debía dirigirse cuando escuchó una puerta que se abría algunos pisos más arriba. Estoy en el cuarto. Sube. Era una voz masculina ligeramente aflautada. Manuel subió, aunque no las tenía todas consigo. Le pareció muy extraño todo aquello. En el cuarto piso, junto a la puerta, encontró la figura más bien pequeña y rechoncha de su salvador. Hola, me llamo Carlos. Pasa. Soy Manuel. En serio, te estoy muy agradecido. Te debo la vida. No he hecho nada que no hubiera hecho cualquier otro buen cristiano, aunque igual en estos tiempos no quedan muchos. Carlos, por favor. En serio, necesito agua. Llevo dos días sin beber y estoy sediento. Poco después, Manuel se aferraba a una jarra de agua cristalina. El líquido se escapaba por las comisuras de sus labios y corría entre su barba de varios días. Le debía a otra a Carlos. Capítulo 28 Inquilino y casero Tras tres días en casa de Carlos, no habían mantenido lo que se podía llamar una conversación normal. Solo habían cruzado palabras sueltas y muchos monosílabos. Lo había alojado en una habitación pequeña y sin ventanas. Algo lúgubre, situada en el centro del piso. Cada noche, por lo que pudiera ser, cerraba con llave por dentro. No dormían mucho porque tenían que ahorrar provisiones, tal y como decía Carlos. Y bebían agua embotellada también racionada. Y que el propietario de la casa había ido almacenando por si acaso. Manu se congratulaba de haber ido a parar al hogar de uno de esos fanáticos que durante años había reservado gran parte del espacio de su vivienda a la indispensable función de despensa en previsión de una segunda plaga como la que parecía acababa de acontecer. Aunque ninguno de los dos esperaba que aquello durara mucho. Era mejor ser precavido y no despilfarrar los alimentos. La hora de la comida era uno de los pocos momentos en que estaban juntos y tenían una ocasión de hablar. Aunque la conversación no podía resultar más descorazonadora. Carlos, repeinado, era un fanático religioso. Un niño pijo que bendecía la mesa antes de cada comida. De las paredes de la casa colgaban dos grandes crucifijos en la parte superior de la estantería del comedor. Un busto de Franco. Desde que se fue, no levantamos cabeza. Suspiró un día Carlos mientras miraba el rostro del dictador. Nada de esto habría pasado si él siguiera con nosotros. Lo que hay ahora son todos unos pusilamínimes. Unos corruptos que solo miran por su propio interés o el del partido que están afiliados. No les bastó con hundirnos financieramente. Con arrastrarnos hacia esa Europa libertina y esa América degenerada. Sino que ahora no son capaces de sacarnos de esta maldita situación. ¿Y qué podría haber hecho el gobierno actual para evitar que las cosas fueran como han ido? Acabar con todos los zombies que deambulan por la calle. No es normal que en una semana después del brote estemos peor que al principio. Otro gallo cantaría si no hubieran permitido la fuga de cerebros a países como los Estados Unidos o Rusia. Mira, por ejemplo, el mallorquín. ¿Cómo se llamaba? Market del Castillo o lo que fuera. Ahora está trabajando para los yankees. Seguro que en América no están tan mal como por aquí. Y no tienen a zombies campando a sus anchas por la quinta avenida. Las pocas veces que hablaban, siempre era de lo mismo. Como un martillo o pillón. Que si Franco por aquí, que si Franco por allá. Parecía olvidar muchos detalles como la guerra interna en la que estaban sumidos los Estados Unidos. Menos mal que por las mañanas solía irse a hablar con los vecinos y le dejaba en paz. Luego mataba el tiempo leyendo algunos de los libros que había ahí. Pero menudos libros. Gloriosa Cruzada, El Estado del Águila, La Amenaza Roja y El Enemigo Interior. Los Héroes de Baleares. La Transición que no fue. Y alguna que otra biografía de Franco. Manu procuraba no preguntar mucho y mantener el máximo respeto hacia quien, a fin de cuentas, le había salvado la vida. Ese era el motivo por el que decidió reducir las conversaciones al mínimo. Y hablar de temas generales. Como el tiempo, la presencia de los zombies en las calles o los vecinos. Aunque en muchas ocasiones, la propia carencia de Carlos, hacia su deriva política, condujera hacia temas polémicos. Estimado amigo Manu, deberías replantearte muchas cosas en la vida. Solo se vive una vez. Y me parece que las malas influencias han hecho presa fácil de ti en el pasado. Le solía decir Carlos. Manu no soportaba aquel tono adoctrinador. Ni entendía por qué le hablaba como si le estuviera escribiendo una carta. ¿Qué narices era eso de dirigirse a él como estimado amigo Manu? Admito que me sorprende que seas católico. Continuó diciendo Carlos. Católico tolerante. Matizaba Manu. Sin querer entrar en explicaciones sobre lo que significaba ser un ateo evangelista kármico. Bien, lo que sea. Y de centro derecha. Centro derecha liberal. Puntualizaba Manu. Defínelo como quieras. Pero no sé que me desconcierta más. Tu afilación a esa farsa de partido que es UP y D. O eso de la bisexualidad. Condición que no acabo de comprender. Y que hasta ahora creía que era un mito comparable al dorado. No es muy complicado. La bisexualidad es simplemente una orientación sexual como cualquier otra. Solo que se caracteriza por la atracción sexual y emocional hacia otros individuos independientemente de su sexo. Casi prefiero no saberlo. Se me ponen los pelos de punta solo de oírlo. No quiero conocer a qué tipo de vejaciones pasadas te has visto sometido por ignorancia o malos consejos. Vicio, amigo Manu. Puro vicio. Me dijiste que tus padres eran suizos, lo que explica muchas cosas. La educación es básica y la falta de la misma o las malas orientaciones pueden ser fundamentales en el mal desarrollo del ser humano. Tanto en lo afectivo como en lo intelectual. Y ya se sabe que, de pireneos, para arriba los valores pierden su sentido hasta desaparecer. Manu no podía dar crédito a todos aquellos comentarios. De no ser por el agradecimiento por haberle salvado la vida y por la curiosidad de saber hasta dónde podrían llegar aquellas peroratas. Hacía tiempo que le hubiera dado con gusto un par de buenas hostias bisexuales. Pero estaban bien allí y no era cosa de estar por las calles sin saber a dónde ir. —¿El resto de los vecinos son iguales que tú? —preguntó Manu. Y al escuchar sus propias palabras se dio cuenta de que aquella pregunta podría ser algo ofensiva. —No lo sé. Trato poco con ellos. —Pues yo pensaba lo contrario. ¿Cómo te reúnes cada mañana para hablar con ellos? Hablamos de trabajo, de cómo mejorar la defensa de la finca, de qué hacer en caso de los espacios comunes y demás. —Bueno, creo que va siendo hora de que conozca a alguno de ellos, aunque sea para distraerme un poco. —No te lo aconsejo. Son bastante cerrados y además nadie sabe que estás aquí. Ya viste que no te abrieron la puerta cuando estabas a punto de morir. Y eso que no sabían que eras bisexual. —Bueno, tal vez tengas razón. Reconoció a Manu. —Por cierto, ¿quién es el energúmeno que cada mañana usa un taladro? Me tiene cansado con tanto ruido. Me da un momento para hacer obras, en plena invasión, zombie. Este es el mejor momento. Tenemos todo el tiempo del mundo por delante y qué mejor forma de matar el aburrimiento que arreglando el buen hogar. Era increíble el modo en que aquel tipo reconducía siempre cualquier tema hacia lo mismo. El hogar, los valores familiares, la derecha rancia y el patriotismo malentendido. Parecía que todo convergía en lo mismo. Tras tres semanas alojado en la casa, el aburrimiento estaba consumiendo a Manuel. Ni las autoridades parecían dispuestas a liberar Palma ni su anfitriona a buscar algunas variaciones en la rutina. Cansado ya de no hacer nada, a media mañana Manuel cogió la chaqueta y salió de la casa. Quería conocer a algún vecino. Quería ver un rostro humano diferente al de su salvador. El piso de Carlos estaba situado en la cuarta planta. Bajó hasta el tercer piso y tocó el timbre de la puerta derecha. No hubo respuesta. Tras unos segundos llamó a la puerta izquierda. Nada de nuevo. Llamó cuatro veces más. Ninguna señal de vida. Lo mismo ocurrió en la segunda planta. O son todos sordos o unos antipáticos de cuidado. Pensó Manu. Maldiciendo a los vecinos. Siguió bajando las escaleras. Al menos encontraría a Carlos y podría hablar un rato con él. Cuando estaba en la primera planta escuchó otra vez el insoportable ruido de lo que parecía ser un martillo neumático. Sonaba lejano. Pero ahí estaba insistente. Tocó el timbre a la puerta izquierda. Nada. Cuando iba a tocar a la puerta del lado opuesto, se dio cuenta de que estaba abierta. —¡Hola! exclamó tímidamente Manuel, asomando la cabeza. —¿Hay alguien ahí? Había bajado el tono de voz. Sospechaba que algo no iba del todo bien. Aquel escenario le resultaba siniestro e inquietante. Una casa antigua. Ningún vecino a la vista. Un constante sonido de martilleo y su benefactor desaparecido. Algo ocurría. En silencio, y lentamente se adentró en el piso, que estaba sumido en la penumbra. Tras recorrer un corto pasillo llegó hasta el comedor. Allí pudo notar un intenso olor fétido que no sabía muy bien dónde ubicar. En una de las paredes había un boquete enorme. Intrigado, asomó la cabeza por él con la esperanza de dar por fin con alguien. Pero no. De nuevo la soledad por compañera. El leador continuaba con intensidad. Dudó sobre lo que hacer. No sabía si seguir adelante, esperar en el piso a Carlos o exigirle alguna explicación. O tal vez, tomar la puerta de la calle y salir corriendo. Al menos allá afuera sabía lo que me enfrentaba. Finalmente, su curiosidad pudo más que cualquier otra cosa y siguió caminando. Llegó a una habitación donde había otro boquete que conectaba con otro piso. Al cabo de 15 minutos atravesando el piso, por los boquetes logró dar con Carlos. Estaba de espaldas con un casco y un martillo neumático atacando a una de las paredes del comedor donde estaban. Justo en aquel momento, la pared que perforaba a Carlos se derrumbó estrepitosamente levantando una densa pulvareda. —Oye, ¿se puede saber qué demonios estás haciendo? —preguntó Manu. Carlos no contestó ni apagó el martillo neumático. No había visto a Manuel, ni tampoco lo había oído. Con el martillo aún en marcha, se lanzó sobre el vecino de la casa de la que había perforado la pared. Sus moradores lo miraban asustado, sorprendidos y horrorizados. Carlos se lanzó sobre el hombre. Lo tiró al suelo de un empujón y le reventó el vientre con el martillo. La mujer gritó presa del pánico. Histérica intentó huir. Carlos no titubeó ni un instante y atravesó a la pobre mujer. Sus restos quedaron esparcidos por toda la sala, incluso en el techo. Manuel no daba crédito a la escena. Una arcada le sobrevino y no pudo controlar el vómito. Cuando Carlos hubo acabado su tarea, apagó el motor del pesado martillo y se quitó la máscara protectora. Tras secarse el sudor de la frente con la manga, vio a Manuel, aún doblado por las arcadas. Vaya, vaya. Por fin has demostrado tener algo de iniciativa, dijo Carlos casi sin inmutarse. En el fondo tenía la esperanza de que este momento tardara en llegar. Pero estos son los planes del señor y contra los designios divinos poco podemos hacer los humanos. Pero, pero qué... Balbució Carlos. Lo entiendes, ¿verdad? Voy buscando víctimas propiciatorias con las que alimentar a los ángeles. ¿Pero de qué putos ángeles estás hablando? Preguntó Manuel dejándose llevar por la histeria. Carlos no respondió. Se limitó a mirar justo detrás de Manuel. Este se giró para ver lo que sucedía. Joder, joder, vaya puta mierda. Gritó dando un salto hacia adelante. No se lo podía creer. A escasos centímetros de su cara se encontró el rostro demacrado de un zombi que se abalanzaba sobre él. Aunque no lo sabía, no podía hacerle nada. Estaba atado y amordazado. Manu quedó descompuesto. No sabía ya dónde estaba. Ni qué hacía. Carlos aprovechó la situación para golpearle con una barra de acero para fallo. Aunque por su aspecto físico pudiera no aparecerlo. Manuel controlaba varias artes marciales. Era cinturón naranja en judo. Rojo en karate y amarillo en sabate. De modo que su uso en las artes marciales con su experiencia y reflejos en combate para esquivar ligeramente el golpe que fue a impactar en su hombro en lugar de la cabeza. La respuesta fue una violenta patada a su oponente, que salió despedido un par de metros hasta topar con un sofá. Sin detenerse para pensar, Manuel lo redujo con un par de golpes más que lo dejaron inconsciente. Capítulo 28 El Señor está con nosotros Cuando despertó, Carlos estaba atado e inmovilizado en un sillón. Manuel estaba de pie frente a él, mirándole con paciencia y cierta curiosidad. Reconozco que tenía ganas de que recuperaras la conciencia para poder escuchar tu historia. Una adecuada justificación a esta barbarie. Porque sé que de alguna curiosa manera tu mente habrá elucubrado alguna explicación para esta aberración. ¿Crees que necesito justificar mis acciones? Entonces es que me conoces menos de lo que creía. Es la obra de Dios. Todo lo es. Todos lo somos. Simplemente he seguido sus designios, como tantos otros antes que yo. En todo caso, soy yo el que debería de escuchar sus justificaciones para evitar lo obvio. Para empeñarse en ir en contra de la voluntad del Altísimo. Los ángeles de la muerte han llegado. Entérate de una vez. El apocalipsis está aquí. Punto. Pero no. Nadie quiere verlo. La gente sigue apegada a la vida. Ese puto miedo a la muerte. Siguen y siguen luchando contra lo inevitable. Palabrería. Divagaciones. Y circunloquios en torno a nada. Realmente estás más loco de lo que pensaba. ¿No es acaso obvio el motivo de la presencia en la Tierra de estos seres a los que llaman zombies? Están aquí para cumplir con la misión del divino. De aquel que conduce nuestros designios. Que dicta nuestro camino. ¿En serio que me aburres mortalmente? Así que mejor cambiemos de tema. Dijo Manuel. Mirando de rojo al zombie para comprobar que seguía atado. Por lo que he podido verte has dedicado a ir perforando la manzana como si de un queso grucher se tratara. Has ido de un piso a otro matando a los moradores con el simple fin de... Manuel cayó para que Carlos, que cada vez parecía más poseído, completara la frase. Sí, sí, sí. Con el fin de alimentarle, de darle de comer, de satisfacer día tras día a esta extensión en la tierra del Ser Supremo. Ese zombie se coló en mi edificio el primer día de la nueva plácara gracias a la torpeza de Doña Benita. Que cerró mal la puerta de la entrada. Antes de que diera cuenta, fue depurado por completo. A lo largo de las siguientes horas, el zombie pagó escaleras arriba y abajo sin que ninguno de los vecinos atreviera a hacer nada. Encerrados cobardemente en sus casas. No tardé en darme cuenta de que era una señal del Todopoderoso. Que era un representante enviado por él. Así que lo capturé. Y lo traje hasta mi casa. Necesitaba alimentarlo, por lo que de vez en cuando llamaba a la puerta de uno de mis vecinos. Acababa con él y sus restos servían para darle comida una temporada. Como las provisiones en mi finca no tardaron en agotarse, me vi obligado a buscar en otras. Pero claro, salir a la calle no era una opción. Así que aproveché el mini martillo neumático de Don Escobar. Ese que guardaba en el garage para acceder a la finca vecina. ¿Estás loco? Has ido tuneleando la manzana y has matado a decenas de personas para eliminar a un maldito zombie bastardo. Todo para nada. Él es la reencarnación de Dios en la tierra. Vete a la mierda, loco apocalíptico. Tras unos segundos de silencio, Carlos volvió a hablar. Se sentía orgulloso de lo que había hecho y lo explicaba con gran naturalidad. He de reconocer que he tenido mis contratiempos. La tarea no ha sido nada fácil, aunque por lo general el factor sorpresa hacía la mayor parte del trabajo. Recuerdo que un puto gordo me esperaba con hacha en la mano. El muy cabrón casi me abre la cabeza. Por suerte falló el primer golpe y perdió el equilibrio. Cayendo al suelo. En ese momento ya fue mío. El muy valiente se cagó en los pantalones cuando vio al zombie. Desde entonces lo llevo siempre conmigo. Que estés cerca de mí me trae buena suerte. ¿Cómo has podido? Balbuceaba incrédulo Manuel. Es muy sencillo. Estas casas tienen unas paredes muy finas. Solo tienen consistencia las paredes maestras. Cuando la pared es derrumbada... Bueno, se encuentran indefensos. Para nada se esperaban lo que les iba a ocurrir. Entonces yo pongo fin a su miserable existencia facilitándole su reunión con el creador. A partir de ese momento y siempre dependiendo de las necesidades alimenticias del ángel vengador... Llamaba puerta a puerta a los vecinos de la finca. En estas ocasiones los mataba con un gran cuchillo de carnicero. Es curioso la poco preparada que está la gente para el combate cuerpo a cuerpo. Supongo que el miedo a morir en ajena está el punto de bloquear temporalmente la capacidad de reacción y decisión. Toda esta carnicería simplemente para alimentar a un jodido zombie. Pero si esos malnacidos no necesitan comer para vivir... Si no les funciona ninguno de los órganos, ni siquiera los digieren... No sé... No me vengas con esas simpleces. De ser así... Dime... ¿De qué se alimentan, listillo? Preguntó Carlos sin poder ocultar una sonrisa de satisfacción ante su supuesta inteligencia. ¿Y yo qué demonios sé? Del aire, del pláncton, de las bacterias, de la nada. Pero entonces, ¿por qué se dedican a devorar a sus presas con tal fervor? Tal vez lo que en realidad devoran es el alma impia de sus víctimas. Tal vez sea un alimento metafísico, una metáfora milagrosa. Carajo contigo. Tienes una respuesta para todo y eres capaz de reducir cualquier barbaridad a una explicación simple y absurda. Que no te das cuenta, ¿verdad? No eres más que un maldito asesino en serie que necesita una ejecución para justificar sus macabros actos frente a su dios. Pero tranquilo. Morirás del mismo modo en que has vivido. Y diciendo esto, se acercó hasta el zombie que permanecía atado y dando dentelladas al aire. Le cortó las ataduras y lo empujó hacia Carlos, cuyos ojos abrieron incrédulos. Como platos. En ese momento perdió la seguridad en sí mismo y empezó a suplicar por su vida. Manuel hizo caso omiso de sus palabras. Salió de la habitación asegurándose de que quedara bien cerrada. Dentro, solo quedaron Carlos y el muerto viviente. Ahora las súplicas se habían convertido en insultos y gritos de pavor. Había llegado su fin. Capítulo 29 A la carrera Manuel tardó un tiempo en digerir lo ocurrido y darse cuenta de las calamidades que habían estado sucediendo en aquella manzana a lo largo de los últimos días por culpa de aquel loco. Regresó al piso de Carlos. Estuvo varios días escondido en su interior. No tenía valor para aventurarse a explorar la red de conexiones que aquel enajenado había creado. Cuando lo hizo, se dio cuenta de que esta era mucho mayor de lo que nunca se hubiera podido imaginar. ¿Cuánta gente habrá muerto aquí? Se preguntaba. Con la excusa de alimentar al condenado zombi, aquel asesino había llegado hasta el interior de la iglesia del hospital militar. Junto a la calle San Miguel. Y acabado con la vida del párroco. Mucho hablar de la obra de Dios y al final había convertido a algo menos de comida para perros a uno de sus representantes en la tierra. Durante varios días tuvo un gran dilema en la cabeza. Se debatía entre permanecer allí donde estaba seguro y tenía alimentos o salir a la calle, donde el peligro acechaba en cualquier esquina, para recuperar a su novia. Lo que tenía claro es que la posibilidad de que las autoridades recuperaran la ciudad, ahora tomada por los muertos vivientes, se difuminaba cada vez más. Finalmente tomó la decisión de ir a la búsqueda de su amada. Si estaba viva, posiblemente estuviera en el corte inglés, pero no estaba más a medio kilómetro de distancia. Aquellas calles debían estar llenas de muertos vivientes. Por lo que decidió llenar una mochila con algunas provisiones de agua, por si tenía que prolongar su salida más de lo previsto. Lo que estaba claro era que utilizaría la red de agujeros que atravesaban los pisos de aquella manzana para aproximarse hasta la calle San Miguel, un poco más amplia que el resto de las que rodeaban aquella manzana, y desde allí intentar llegar hasta su objetivo. Cuando puso el primer pie en la calle, una sensación de vacío e inseguridad le invadió. Tuvo la tentación de dar media vuelta. Aquello debía de ser algo parecido a lo que debían de sentir los paracaidistas antes del primer salto. Un vértigo atroz y una sensación de inseguridad descomunal ante lo desconocido. Como si una mano imaginaria lo empujara, no se dio cuenta que ya estaba en la calle. No tardó en darse cuenta de que algo no cuadraba. Una observación más atenta le sirvió para comprobar que la calle estaba completamente desierta, tanto de seres humanos vivos como muertos. El profundo silencio le provocó una gran inquietud, aunque también se sintió algo más seguro. ¿Dónde demonios estaban todos los zombies? Por desgracia no tardó en darse cuenta. Cuando situó la mirada en las avenidas, en la zona donde comenzaba la calle 31 de diciembre, pudo observar a un tipo corriendo que buscaba cobijo a alguna vivienda. Como lo había sucedido el mismo semanas atrás, nadie le abría la puerta. Segundos después vio tras aquel joven un grupo muy nombroso de zombies que le daban casa. ¿Qué les debía de haber hecho aquella pobre arma en pena para que le persiguieran de tal manera? Pero la suerte parecía estar del lado del fugitivo, ya que un helicóptero hizo acto de presencia y en un momento arrojó todo su arsenal de armas sobre la cabecera del grupo, haciéndolo saltar por los aires por decenas. La operación había salido perfecta, o eso parecía, pues el helicóptero comenzó a auxiliar y descender bamboleante hasta situarse apenas dos metros del suelo. Algo iba mal, terriblemente mal. Primero vio saltar a un soldado que ya en tierra comenzó a disparar su ametrallador indiscriminadamente. Los zombies se habían agarrado a los patines del aparato, que no tenía fuerza para ascender. Una explosión sorda antecedió a un brusco movimiento del aeroplano, que acabó estrellándose contra un viejo edificio de cinco plantas. Sin entender muy bien lo que acababa de suceder, Manuel decidió aprovechar la ocasión para correr en dirección al corte inglés, bordeando las avenidas, repletas de almas muertas. Supuso que aquella acumulación de apestosos era lo que había dejado prácticamente libre de ellos las calles circundantes. Era ahora o nunca. Comenzó a correr como alma que lleva el diablo. Tan solo tuvo que acabar con cinco zombies en su desesperada carrera antes de alcanzar el centro comercial que por fin se elevaba majestuoso frente a él. Capítulo 30 El loco, su camino y la salida Media hora antes Sofía para sorpresa de sí misma se había vuelto muy observadora. Le gustaba contemplar todo cuanto sucedía alrededor del centro. Ver a la gente que había sobrevivido en sus casas, mirar con los prismáticos a lo lejos cuando sucedía en la calle. Algo de su interés. Pero si había algo que le gustaba por encima de todas las cosas, era matar a aquellos malditos zombies que ella denominaba Mejorados o Evolucionados. Cuando divisaba a uno desde la terraza del centro comercial, lo seguía con la mirilla telescópica de su fusil y le volaba la tapa de los sesos. Si fallaba, le llamaba la atención el hecho de que no hacía nada para evitar un segundo disparo. Como no era muy buena tiradora, no tenía reparo en disparar tres o cuatro veces. Hasta quedaba en el blanco. Una mañana Sofía vigilaba cómo hacía cada día desde su atalaya. De repente le llamó la atención lo que parecía un muerto viviente que corría en especial brío. Aquello le preocupó. Porque si su evolución iba a ese ritmo, los humanos no tendrían posibilidad alguna de acabar con aquellos seres. Entonces, frunció el ceño ante el hecho de no tener la mano su rifle. Solo contaba con una escopeta que agarró de inmediato. Ahora verás, maldito hijo de puta. Bramó mientras cerraba un ojo y apuntaba. Te voy a matar aunque sea a perdigazos. Lo había perdido de vista un momento. Quizá había confundido con el resto de alimeñas que se apostaba a miles frente al centro comercial. Uno, dos y tres. Un sonido fuerte y seco desgarró la quietud armónica de la mañana. Desgraciadamente falló y la bala se estrechó contra la pared, a un metro escaso del zombi. Sofía disparó de nuevo y otra vez cerró. El proyectil reventó la cristalera de un escaparate en el que aún se podían ver expuestas prendas de última moda. El estruendo fue monumental. Entonces, sucedió algo fuera de lo normal. Aquel zombi comenzó a gritar. —¡Hijos de puta! ¿Pero qué carajos les he hecho yo? ¡Hijos de puta! ¡Dejen de disparar! ¡No soy una de esas cosas! ¡Soy una persona y necesito ayuda! Sofía no entendía nada. Hasta que comprendió que no era un muerto viviente. Era un humano. Que pululaba entre ellos. Aquel hombre se encontraba en serio peligro. Los disparos y sus gritos habían alertado a los apestosos bichos. Que poco a poco lo iban rodeando. Sofía no tenía muy claro lo que sucedía ni qué hacía aquel loco en la calle. En medio de centenares de muertos vivientes. Lo que resultaba evidente es que con sus dos disparos había traído sobre aquel aventurero toda la atención de aquellos seres. Y, si no lo había condenado, poco quedaba para ello. Debía de hacer todo cuanto estuviera en su mano para ayudarle a salir de aquella embarazosa situación. Comenzó a disparar a discreción. Consiguió matar a los que estaban más cerca. Pero no pudo detener el acoso de aquellos asesinos. Parecía que todo era inútil. Aquel joven debía recorrer un trecho de unos 15 metros si quería tener alguna posibilidad de salvarse. Parecía condenado a una muerte terrible. Sobre todo cuando desapareció engullido por la marea de zombies. Sofía se lamentó una vez más de no haber podido echar una mano a una persona que necesitaba su ayuda urgentemente. La rabia la había invadido cuando vio cómo el tipo salía a rastras por debajo del mar de piernas. Los había engañado. Había sido una estrategia arriesgada la que había utilizado para huir. Cuando las bestias se abalanzaron sobre él, se había lanzado al suelo y había salido a rastras aprovechando la escasa habilidad de los muertos vivientes y su dificultad para agacharse. El muy cabrón lo logró, pensó Sofía con alegría, pero la pesadilla no se había acabado. Cuando más a salvo se sentía, uno de los muertos vivientes agarró la mochila que llevaba colgada a la espalda y tiró con fuerza de ella provocando que aquel individuo cayera al suelo. Parece que tendré que afinar mi puntería, se dijo la muchacha mientras apuntaba con su horrible. Su rostro ahora estaba serio, plenamente concentrado en lo que iba a hacer. Un nuevo disparo. Este reventó por completo la cabeza del zombi y llenó de salpicadoras la cara del muchacho que se disponía a convertirse en su presa. Al verse liberado, corrió a venidas arriba. Una sensación de alivio recorrió por todo el cuerpo de Sofía. Su conciencia estaba ya lo suficientemente afectada como para aguantar un nuevo golpe. Permaneció un rato observando la carrera de aquel loco en dirección a la plaza de España. Lo que presenció a continuación la dejó perpleja. Los zombis prácticamente al unísono se giraron y, como las ratas del flautista de Hamelin, lo siguieron con la intención de darle casa. En menos de dos minutos, todos los seres que desde algunos días asediaban el corte inglés habían desaparecido. Volverían, de eso no había duda. Pero de momento parecía que tendrían un respiro a la presión a las que lo sometían. Fue entonces cuando tuvo una idea, que ella misma describió como particular. Descendió corriendo hasta la planta baja y, tras mirar a ambos lados, abrió las puertas de la zona suroeste que daban a las avenidas. Hacía semanas que no pisaba el exterior y tal vez aquella sería la primera y última vez en mucho tiempo. No es que fuera muy distinto a salir a la terraza, pero sin duda era una forma de recuperar su libertad durante unos instantes. Con sumo cuidado se situó en medio de la calle. Respiró hondo y miró a su alrededor para comprobar que no había ningún zombie cerca. A los pocos segundos, un helicóptero pasó por encima de ella. Su sombra cubrió un instante el cielo. El aparato no le prestó la más mínima atención. Otro misterio que añadir a los de aquel día. Iba a dar media vuelta para regresar cuando vio cómo comenzaban a salir personas de algunos de los edificios cercanos. Supuso que estaban hartos del encierro y habían querido imitarla. No tardó en darse cuenta de que esa no era su intención. Lo notó en sus miradas y en el arma de algunos de ellos, las cuales llevaba escondida bajo la ropa. La gente no va a cambiar nunca, pensó Sofía. No estaba dispuesta a compartir lo que tan duramente había obtenido. Sobre todo porque entre aquellas personas estaban los rostros que desde su ventana habían permanecido inmutables. Insensibles. Cuando habían necesitado ayuda. A estos no quería darles ni agua. Comenzó a caminar de espalda sin perder de vista esta nueva amenaza humana que ahora se cernía sobre ella. Esta vez, eran incluso más peligrosos que los propios zombies. Si era necesario, dispararía. Esto lo tenía claro. Aunque había mucha gente armada y seguramente tenían las de perder. La puerta del centro estaba a unos 10 metros de distancia cuando uno de los que iban en cabeza sacó un arma. Será mejor que te detengas, rubia. Gritó con una actitud chulesca. Sí, ríndete, nena. Dijo una segunda voz, al tiempo que le apuntaba con un arma. Hubo unos segundos de tenso silencio. Sofía calculaba las posibilidades que tenía de matar a aquellos dos tipos antes de que le pudieran disparar a ella. Le costaba concentrarse. Pues maldecía la estupidez que había cometido. En esas estaba cuando escuchó el sonido de un auto no muy lejano. Al igual que el resto de los presentes, giró la cabeza con curiosidad para saber quién demonios era el loco que conducía en una ciudad tomada por zombies. Un enorme 4x4 pasaba por encima de los restos de los autos abandonados. Se acercaba a ellos. Un peligro más que cernía sobre ella. ¿A quién disparar primero? ¿Al loco del 4x4 o a los maniáticos que en lugar de atacar a los zombies la habían tomado a ella? De repente el conductor del todoterreno, ya muy cerca de ella, hizo sonar el claxon. Sofía no pudo contener un gritito y su cara se iluminó por un instante. Manuel. Su pareja estaba al volante y protagonizaba una de las mayores locuras que le recordaba. Casi no se lo podía creer. No solo no estaba muerto como pensaba, sino que era el alocado joven que había visto huir por unas calles infestadas de muertos vivientes. Y ahora su héroe. Acudía en su ayuda para salvarla de aquellos cretinos. Manuel arrancó el auto y sin que pudiera hacer nada para evitarlo, se abalanzó contra la vanguardia de los sorprendidos acosadores. Al tiempo que desde el centro comercial, José abría fuego contra los que quedaban algo más atrasados. Corre Sofía, aprovecha el efecto sorpresa y ponte a salvo. No tardarán en usar sus armas. En efecto, algunos de ellos se habían parapeteado y disparaban contra todo lo que se movía. Sofía, seguida por Manuel, que había bajado del auto, corrió con toda su alma hasta el interior del centro. Algunas balas volaron sobre su cabeza, pero afortunadamente aquella gente tenía muy mala puntería. —¿Estás loca? —dijo José sonriendo. —Esos de ahí afuera son aún más peligrosos que los bichos. Muchos de ellos dejaron de ser personas en el mismo momento en que todo esto empezó. Y algunos no lo han sido nunca. Las balas estrellaban contra los cristales blindados del centro provocando algunos rasguños en los cristales. —Bueno, ¿qué hacemos ahora? —dijo José. Un grupo de unas quince personas se había golpeado frente a la puerta y aburriándola, pedían entrar en el corte inglés. Unos gritaban, otros insultaban, pero la mayoría imploraba. —¡Que se jodan! —espetó Sofía. —No arriesgaré nuestra seguridad por gente que desconoce el significado de palabras como decencia o solidaridad. Pudieron ayudarnos o haber intentado establecer contacto con nosotros hace semanas, pero no lo hicieron. Ahora, cuando hemos hecho el trabajo sucio, acuden como buitres por el resto de la presa. Dos personas del exterior sacaron las armas y dispararon contra el cristal, lo cual fue en vano. —¿Oye, estás segura de que esto va a resistir? —preguntó José. —Creo que sí. Tienen varias capas de refuerzo. Aunque a partir de mañana nos dedicaremos a levantar un muro adicional. No quiero correr riesgos. Respondió Sofía a la vez que su afinado oído escuchaba un sonido inconfundible no muy lejos. Los zombies volvían, desde varios puntos de la calle, y atraídos por el sonido de los disparos, numerosos grupos de muertos vivientes se acercaban. Las personas congregadas frente a la puerta no percibieron la presencia hasta que fue demasiado tarde. Estaban rodeados. Ahora porreaban la puerta con más fuerza y suplicaban clemencia de un intento desesperado por salvar sus vidas. Pero ni siquiera entonces Sofía sintió el más mínimo indicio de compasión. Tomó por el hombro a un dubitativo José y lo alejó de la escena. Mientras uno de los zombies alcanzó a una mujer ya mayor, un mordisco en el cuello le arrancó la vida. La matanza... estaba servida. ¡Gracias! ¡Gracias!